Atención, faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. Atención, faltan 10 segundos, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. Atención, faltan 10 segundos, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. Atención, faltan 10 segundos, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. Atención, faltan 10 segundos, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. Atención, faltan 10 segundos, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. Atención, faltan 10 segundos, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. Te llevo desde niño muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darme siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor, beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si lo siento en Dios, si lo siento en el pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre, ¿cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las niñas y en el manso trigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría, de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si está en las niñas y en el manso trigo, ¿cómo no creer en Dios? Si está en las niñas y en el manso trigo, ¿cómo no creer en Dios? Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña que no existen fronteras y amor sin barreras, no mires atrás. Vive con la emoción de volver a sentir, a vivir. Siembra en tu camino un nuevo destino y el sol brillará. Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán. Y el día que encontremos ese sueño cambiarás y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad. Toda sueña, 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 que no existe sin barrera. No mires atrás. No mires atrás. No mires atrás. Sé que es muy posible si tú estás decidido. Sueña, 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 sueña. Donde las almas se unan a luz La bondad y el amor renacerán Sueña, sueña 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 Hace justamente un año, en una fiesta de emoción como esta, recibí de manos de un compañero el estandarte de la patria. Fui abanderado del Colegio Santo Tomás de Aquino durante el curso escolar que hoy fenece y en todos los actos en que me tocó representarme. Lo hice con patriotismo y amor, con el anhelo siempre presente de cumplir el compromiso que contraje al conferírseme tan alto honor. Por disposición de la señora directora, os entrego compañero, la bandera de esta casa inolvidable y seguro estoy, cumpliréis con entusiasmo la misión que os confía. Los han hecho destacar, Tánchez Gutiérrez, Martín José. Medalla a banderados Martín, Martín, no te vas a decir. Medalla a banderados y en puertas salientes, Tánchez Gutiérrez, Martín José. ¡Bravo! Medalla a banderados y en puertas salientes, Tánchez Gutiérrez, Martín, no te vas a decir. Medalla a banderados Martín, no te vas a decir. Medalla a bandera, no te vas a decir. Medalla a bandera, no te vas a decir. Hijo o bebés, como siempre les digo, creo que con tu madre ya hemos cumplido la primera etapa. Ya a partir de ahora ya son mayor edad. Espero que sepan aprovechar todo lo que les hemos enseñado. Estamos totalmente orgullosos de lo que hemos formado con ustedes. Espero que pasen un feliz cumpleaños junto con sus amiguitos y familiares. Espero que ahora en más sepan volar solos y como siempre bajo la protección de nuestro Dios y la Virgen María que siempre los va a acompañar. Espero que la pasen bien. Hijo, quería decirles que los amo mucho, que este es un gran día. Espero que no se olviden nunca del gran esfuerzo que hacemos por ustedes y que pasen un muy feliz cumpleaños. Los amo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.